Como esta es la última vez que le llevo, mi mujer le ha preparado esto. Hombre, la con Congrelos. Busca por ahí un sitio y nos lo comemos. Bueno, no tenemos diez minutos, cuando están a las cinco en la sede... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cubre esto! ¡No te pierdas nada! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡La policía! ¡Un momento, un momento, un momento! ¡El coche! ¡Un momento! ¡Por favor, por favor! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Me ha salvado la vida. Ya lo sabía. Parece que sí lo sabía. Esto de la policía es un asco. Pero vamos a ver, ¿es esto lo que tú entiendes por una explosión controlada? Ha sido el blindaje lo que le ha salvado. Y aún así, si hubiera ido en el asiento de atrás... ¿Qué clase de explosivo han usado? Esta tarde tendrán todos ustedes un comunicado oficial. Dios quiere que gobierne y ha hecho el milagro. Me llamo Atilano Bermejo. Y voy a ser vuestro presidente.